Oh my God Esa galluta regalatía Oh my God Todando le biezo mal Oh my God Mami a me o matar Oh my God Es que tu tienes mucha presidera Oh my God Oh my God Oh my God Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, oh my god, oh my god